Buenas tardes a todos y todas, ya excedimos el número máximo, estamos en el límite, ya todos ingresaron a la charla. En primer lugar les agradezco a todos por seguir acompañándonos en este espacio que estamos haciendo habitualmente, con el fin de tratar de llegar y ayudar a cada uno de los letrados que ejercen acá en nuestro distrito. Como bien dijo recién Fabi, hay letrados de todos lados, no solamente de La Matanza, sino también de otros lugares de la provincia y de otras provincias. Le agradezco también a la doctora Fabiana Passini, realmente una gran colega, una gran profesional y una gran profesora, que también la saludo en este día, hoy por el día de la profesora, la saludo y la saludo a todos los docentes o profesores que se encuentren con nosotros. Creo que va a ser una charla muy interesante, una charla práctica, lo hablamos con Fabiana, con la doctora Passini, y la idea es hacer algo práctico para poder que nos llegue a todos y poder salir y ejercer la profesión para aquellos que no tienen tanta práctica en esto que es el derecho de familia, más precisamente lo que es alimentos. Como siempre le agradezco a Fabiana su solidaridad, realmente ella siempre está disponible para ayudar y acompañar a los colegas, ya sean estudiantes o nobles abogados en la práctica diaria de su profesión. Nosotros desde Abogados por la Matanza, desde nuestro espacio, nuestra agrupación, siempre intentamos acompañar al colega y creo que una persona como la doctora Fabiana Passini es un ejemplo de lo que nosotros creemos que es la perfección para acompañar al colega en todos estos momentos difíciles y no tan difíciles. Realmente el inicio de la profesión sabemos que es complicada, sabemos que no es fácil, por eso lo que siempre nosotros creamos es cualquier duda que tengan, estamos disponibles nosotros desde nuestro espacio para tratar de ayudarlos y acompañarlos en esta profesión tan linda que nos deja tantas satisfacciones. La suerte está complicada en sus inicios y en el transcurso, a veces no solamente en el inicio, sino que realmente en el transcurso es bueno estar acompañado por colegas. Así que bueno, les reitero mi agradecimiento y doctora Passini, cuando quieras Fabiana, podés empezar. Bueno, no sé si soy yo o sos vos que tiene mala conexión, no sé si me escuchan. ¿Se me escucha cortado o se me escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, primero agradecer, gracias por los mensajes ahí que me dicen que se escucha perfecto, primero agradecer, abogados por la matanza, así como agradezco absolutamente todos los espacios que me den un espacio para compartirles todos estos conocimientos, que uno ha adquirido a través de la práctica, más que de otra parte, ¿no? O sea, veo acá que hay muchos estudiantes, imagino que hay muchos que por ahí recién comienzan con la profesión, que es básicamente a quien intentamos dirigir este tipo de charlas también, y sabemos que es complicado, pero la realidad es que lo que uno puede aportar como profesional, ya hace 12 años que soy abogada de la matrícula del Colegio de Abogados de la Matanza, lo cual me llena de orgullo, como abogada lo que les puedo transmitir es la experiencia y mi modalidad de trabajo, ¿sí? Porque por ahí puede diferir a la modalidad de trabajo de otros colegas, pero puede sumar para aquellos colegas que quieran ver otras formas también de trabajar. Sí, bueno, me especializo básicamente en Derecho de Familia, por eso me atrevo a dar este tema, porque es el área en donde mayor desarrollo tengo, y traté de armar la clase como si se lo estuviera dando por ahí a los estudiantes, con las mismas pautas que le doy a los estudiantes de la universidad, veo varios acá de la Universidad de José C. Paz, donde yo doy clases habitualmente en la materia práctica profesional territorial, aplicada al derecho público y aplicada al derecho privado. En función de eso, tomamos el tema de los alimentos, que es de las cosas que los abogados de la matrícula y de la provincia de Buenos Aires seguramente más hacemos en materia de Derecho de Familia, es una de las cuestiones que seguramente trabajamos más en nuestros estudios, o como abogados particulares, y donde por ahí se nos generan la mayor cantidad de dudas. A ver, primero voy a compartir el flyer ahí, así ya arrancamos directamente. Bueno, ¿cuál es la idea? A ver, la realidad es que yo le puse el título Estructuras en las Demandas de Alimentos, y digo demandas de alimentos porque hay muchas tipologías de demandas. Por supuesto, la que tomé es la más habitual, ¿no? Que es la de los alimentos respecto de los menores de edad, bajo el régimen de responsabilidad parental. Pero en realidad podríamos ayornar estas demandas de alimentos a otro tipo de situaciones, como pueden ser alimentos entre cónyuges, aún compartiendo el mismo proyecto de vida en común, alimentos post-divorcio, alimentos entre los 18 y los 21 años, alimentos entre los 21 y los 25, alimentos entre parientes. La realidad es que cada uno puede amoldar estas estructuras en base al caso en concreto que tengan. Cada uno puede y debe, y ya estoy tirando algunas pautas, porque algunos que ya me conocen por acá, que son unos cuantos, sobre todo los estudiantes, que lo primero que me dijeron cuando vieron el flyer es ¿qué es eso de modelos? Ya vamos a llegar. Por eso le puse modelos para armar, ¿sí? Porque cada uno va a tener que ir armando su modelo de demanda en función del caso particular. Esta es la forma en que yo tengo de trabajar y que creo que es la que resulta más correcta para entender, o para, más que entender, sino para efectivizar el nuevo paradigma de niño, niña, adolescente, que es a donde nos vamos a abocar solo hoy. Pero podría ser el nuevo paradigma de adultos mayores, podría ser el nuevo paradigma de discapacidad, podría ser el nuevo paradigma de familia en general, ¿sí? Y entonces tomé el artículo 541, a ver, si hay alguna pregunta y demás, obviamente después la vamos a ir, porque seguramente van a surgir preguntas, la vamos a ir contestando, pero primero me gustaría dar todo el marco normativo, voy a ser bien, bien de librito procesal y civil. No, esto no significa que todo lo teórico, filosófico, doctrinario, de derechos humanos y demás, lo vamos a dejar de lado. No, todo lo contrario, todo eso va a ser nuestro babaje para rellenar todo lo que es la demanda, ¿sí? Pero tenemos que entender primero qué es el Instituto de los Alimentos y de dónde deriva. En el primer punto que lo vamos a encontrar dentro del título de cuarto que es de familia, va a ser específicamente dentro de los derechos o de los derechos y deberes de los parientes, no de la responsabilidad parental. Primero que nada, la responsabilidad parental además implica el parentesco, ¿sí? O sea, que lo subsume, lo tiene incorporado. Por eso el 541 ya nos va a estar hablando de cuál es el contenido de la obligación alimentaria y lo va a hacer dentro del marco del parentesco. Y va a decir que si además ese alimentado es un menor de edad, en este caso va a decir menor de edad sin necesidad de que sea derivado de la responsabilidad parental, ¿sí? Porque puede ser que dentro del parentesco haya que brindar alimentos fuera del marco de la responsabilidad parental a un menor de edad, ¿sí? Entonces nos va a decir que son necesarios para la subsistencia, los voy a correr, pero yo los tengo acá al costadito, los voy a achicar para poder leerlos específicamente. Contenido de la obligación alimentaria. La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica correspondientes a la condición del que la recibe en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Fíjense que acá está hablando de los parientes, o sea que pone la condición en cuanto a los parientes para los alimentos de las necesidades del que lo recibe. Ahora van a ver que esto tiene una gran diferencia con los alimentos dentro del marco de la responsabilidad parental. Y va a decir que además si el alimentado es una persona menor de edad, comprende también lo necesario para la educación. Y esto podría ser el caso específico de aplicación, el 541, para los alimentos de los abuelos a los nietos, por ejemplo, ¿sí? Y veo ahí alguna, le veo la cara, justo la tengo a Tamara, acá, y a Ale, que son estudiantes del seminario de la Universidad de José C. Paz, y justo tuvimos, hay alguien acá que me estaría toqueteando, ¿quién es Gabriela? Maísa. Perdón, pero se están metiendo, no sé cómo están haciendo eso, pero se están metiendo en mi PowerPoint. Y tengo miedo porque ya nos ha pasado que nos han boicoteado las charlas, así que por favor, si hay alguien que está compartiéndole, o se metió a compartir sin querer, le pido por favor que se salga del compartir. Bien, continúo. Vamos respecto de la responsabilidad parental, que es a donde nos vamos a abocar. Recuerden que en el artículo anterior dijimos que íbamos a tener en cuenta, ¿sí? La condición y fortuna del alimentante, pero la necesidad del alimentado. Respecto de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, eso cambia, ¿sí? Van a ver específicamente que el artículo 658 va a hablar de la condición y fortuna... Disculpa, no sé qué está pasando realmente, porque no lo estoy pudiendo controlar yo al PowerPoint. Andrés, no sé si vos ves ahí algo extraño, ¿no? ¿Estás? Bueno. Si querés te hago administrador a vos, así lo compartís vos sola, ¿te parece? Dale, 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 dale. Porque creo que algo está ocurriendo, tal vez alguien se mete sin querer... Se mueve mi PowerPoint, sí, pero no sería yo la que estaría... Dale, gracias. Bueno, ambos progenitores, dice el artículo 658 respecto de responsabilidad parental, ¿sí? Por favor, centrémonos ahí, que es ahí a donde quiero estructurar la demanda, bajo el régimen de responsabilidad parental, de los alimentos del régimen de responsabilidad parental. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos, conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. ¿Qué contradicción que el artículo, que la responsabilidad parental termina a los 18 años, pero el artículo 658 nos diga que hasta los 21 se extiende la obligación? Como si fuera de responsabilidad parental. Bueno, ahí, en otra charla, vamos a ver que eso es un híbrido, ¿sí? Que va a contener las mismas cuestiones de regla general de la responsabilidad parental, pero no va a estar bajo el régimen de responsabilidad parental, lo cual sería una contradicción, porque en realidad la mayoría de edad no va hasta los 21, va hasta los 18. Esta es la regla general, y acá no está hablando de la necesidad del alimentante, y ustedes dirán, ¿por qué esta mujer está diciendo esto? Ya van a ver por qué los modelos son malos, porque encima los modelos que pululan por ahí, ¿sí? Los modelos que pululan por ahí, tienen un viejo paradigma. Entonces vamos a construir un nuevo modelo de demanda con el nuevo paradigma, que va a hablar de la condición y fortuna de quién? Del obligado. No, no va a decir nada del niño o niña o adolescente, o de las necesidades que tenga el adolescente, perdón, el niño o niña o adolescente. ¿Sí? La condición y fortuna del alimentante. Y esto se complementa con el artículo 659, que va a decir que el contenido de la obligación comprende todo esto que dice acá, manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, eso va a estar específicamente ligado a los 18 hasta los 21, más que nada, y los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias, y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados, y ahí sí iba a decir necesidades de los alimentados, pero la realidad es que lo que más va a pesar es la condición y fortuna, y eso ya la jurisprudencia lo tiene bastante saldado en ese sentido. Obviamente que, en base a la condición y fortuna también, por lo menos, tienen que estar cubiertas las necesidades primarias del alimentado. El artículo 660 va a decir que además, a esto le vamos a tener que agregar, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que asumió el cuidado personal, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Piensen que además estamos hablando no de familias heterosexuales, efectivamente. Podrían ser progenitores del mismo sexo. Por eso, ahí empezamos a sacarnos el cliché de que las mujeres no debemos pasar alimentos cuando se conviven con nosotros, y que los hombres siempre deben pasar alimentos cuando nuestros hijos no conviven con ellos. Esto va a ser igual para cualquiera de los progenitores que tenga cargo ese niño, niña, adolescente. ¿Por qué esto va a ser importante para la demanda? Porque si no tenemos en claro estas concepciones, mucho menos podemos sentarnos a escribir una demanda de alimentos. La pregunta que ya empiezo a hacer, y acá empiezo a armarme medio como profesora, si quiere, si no lo quiere contestar, bienvenido sea, es, ¿cuál es el objetivo de una demanda de alimentos? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué quiero lograr con una demanda de alimentos? ¿Alguien se atreve a contestar? Me imagino que sí, hay muchos colegas acá. Yo hablo porque veo que hay muchos estudiantes también. ¿Cuál es el objeto central de una demanda de alimentos? ¿Ale, te veo con ganas de hablar, Alejandro Tejada? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie me va a decir cuál es el objeto central de una demanda de alimentos? Bueno, en los procesos de responsabilidad parental, ahí veo el chat, ahí veo el chat, ahí se me fue el chat. En los procesos de responsabilidad parental, lo que nosotros vamos a tener que perseguir, o a tener que demostrar, es ese caudal económico, esa condición y fortuna, para efectivamente establecer un monto adecuado de cuota alimentaria. Ese es el objeto principal de nuestra demanda. Y ya se lo pueden anotar, como parte de estructura de la demanda, el objeto. Y a eso vamos a apuntar. Cuando nosotros en el objeto de la demanda escribimos que venimos a interponer demanda de alimentos contra tal cual persona, el objeto de esa interposición de la demanda es demostrar el caudal, la condición y fortuna para definir en función de eso un monto de cuota alimentaria. El objeto no es demostrar que es el padre o la madre y es el hijo, eso está demostrado desde la legitimación de la demanda, no desde el objeto a perseguir con la demanda. Y el objeto está íntimamente relacionado con el punto prueba. Cuatro, cinco, no importa, ustedes la organizarán con el punto específico de prueba. Si nosotros queremos esto, que es el objeto, tenemos que utilizar determinados medios de pruebas para lograr eso, satisfacer el derecho humano fundamental de niño, niña o adolescente. Eso suena muy bien y está bien que suene de esa manera porque es uno de los... porque obviamente el derecho de alimento, como dice Agustina Cabana, en general el derecho alimentario es un derecho humano. En función de eso, por supuesto, esperen que voy a admitir acá a algunas personas, en función de este derecho humano alimentario del niño o niña o adolescente es que tenemos que confirmar un porcentual, un monto, a mí me gusta más porcentual, pero cada uno verá en su cuestión particular si porcentual o número fijo. A mí me gusta más porcentual. ¿Por qué? Porque ante cuestiones inflacionarias, ante aumentos de salarios o de ingresos, la cuota se va a ir actualizando automáticamente y alguno me va a decir, bueno, está bien, Doc, pero ¿y los incidentes entonces? ¿Eso nos quitaría trabajo? Bueno, sí, puede ser que alguno lo piense de esa manera, yo en particular prefiero poner porcentual y no tener que hacer un incidente cada tanto, ¿sí? Para que esa cuota se actualice porque es la judicialización innecesaria de las circunstancias y además es tener al niño o niña o adolescente ahí en vilo para poder actualizar su cuota cuando tal vez tiene la necesidad ahí inminente. Y vamos a ir a la parte ya bien del proceso, ¿sí? El artículo 543, ¿sí? El artículo 543 del Código Civil, acá no les puse, pero es del Código Civil, ahora estaba pensando eso, que si no les había puesto que era del Código Civil, va a decir que el proceso por el cual tramite esto tiene que ser el proceso más breve que establezca la ley de local. Y esto lo voy a recalcar porque en la provincia de Buenos Aires tenemos bastantes conflictos con eso. El Poder Judicial, por favor, no se ofenda a nadie si hay del Poder Judicial, pero el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Suele hacer algunos híbridos entre el proceso ordinario y el proceso de alimentos, que no van. Porque el proceso ordinario es el proceso ordinario y el proceso de alimentos es el proceso de alimentos. Y es más breve que el ordinario, obviamente, en una obviedad. Dentro del artículo 543 del Código Civil, que nos está dando esta pauta procesal, ¿sí? Nos está diciendo que debemos usar efectivamente el proceso más breve. Y en la provincia de Buenos Aires lo tenemos estipulado como proceso de alimentos. También está en el Código Procesal de Nación. A mi entender, me gusta más el de la provincia de Buenos Aires. Me parece más copado. Y es tal vez porque es al que más, en donde más yo trabajo, ¿no? En donde más camino los tribunales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial hace este híbrido? Bueno, algunos dicen que hacen este híbrido y ponen la etapa previa que no va en el proceso judicial de alimentos por el diálogo, lograr el acuerdo y demás. Bueno, les cuento que el proceso judicial de alimentos, y muchos ya lo saben, de la provincia de Buenos Aires también tiene una etapa conciliatoria. O sea que no necesitaríamos la etapa previa. ¿Sí? Entonces, también como cuestión de estrategia procesal para el abogado o la abogada, ¿sí? que el porcentual sería lo que corresponde, estoy leyendo a Alfredo Aguirre, el porcentual sería lo que corresponde a fin de que se vaya actualizando la cuota alimentaria. Yo, Alfredo, coincido con vos. Coincido con vos. A mí me gusta el porcentual. Obviamente, va a ser en función de la cuestión particular, porque el porcentual nos viene bien cuando tenemos por ahí un salario, una persona que está cobrando en blanco, por decirlo de esta manera, que tiene relación de dependencia y que podemos estipular perfectamente el porcentual. Pero a veces, el monto nos viene bien en aquellas situaciones de registración informal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones que uno como abogado va a tener que ir evaluando para armar la demanda. ¿Sí? El artículo 544, también del Código Civil, nos va a hablar de los alimentos provisorios. Por favor, no olvidarse incluir dentro de la demanda los alimentos provisorios. Desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales y también las excesas de pleito. Si se justifica la falta de medios. Perdón, hay un micrófono ahí abierto, por favor. La falta de medios. ¿Sí? Esto que dice acá, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, algunos lo entienden que lo puede hacer de oficio. Yo entiendo que podría hacerlo de oficio porque tenemos en el mismo Código Civil, si mal no recuerdo, soy muy dórico en los artículos, por eso me los anoto, el artículo 706 que habla del principio de oficiosidad, creo, o el 710, en los principios procesales que se establecieron en el Código Civil, y algunos entienden que lo podría hacer de oficio, aunque nosotros nos hayamos olvidado, pero la verdad es que la mayoría, la mayoría de los jueces necesita que se los recordemos. ¿Sí? Piensen que todo el nuevo código tiene apenas cinco añitos. ¿Cinco añitos estoy haciendo la cuenta? Sí, cinco añitos. Si bien está bastante inserto ya en los procesos judiciales, también hay un proceso de cambio de chip dentro del proceso judicial, ¿no? Dentro de los juzgados. Entonces, esta cuestión de la oficiosidad o no, en algunos juzgados es aceptado, en otros no. Por lo tanto, para prevenir cualquier circunstancia, hay que ponerlo dentro de la demanda de alimentos. No cuesta nada, es un apartadito, y ahora vamos a ver cómo se hace. Cualquier cosa, por si lo necesitan. Yo, perdón para los que no son de acá, pero yo voy a hablar del proceso específico de la provincia de Buenos Aires, porque conozco un poco algunos de otros lugares, pero de oídas, ¿no? Como dice, toco de oído en esos aspectos, por haber leído alguna que otra vez, alguna que otra vez, apaguen que hay un micrófono por ahí, no sé, a ver, déjenme que yo lo voy a tratar de ver, si puedo verlo, y yo lo puedo silenciar, creo. Ahí, quien dice, user, acá hay un micrófono encendido, vamos a apagar, perdón, me voy a tomar estos dos minutitos para chusmear quienes tienen los micrófonos prendidos. no hay mala ni de censuradora, es simplemente para que no haya ruido ambiente, ¿sí? ¿Listo? Creo que ya no, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, ya está, listo, bueno, son muchos, chicos, por favor, se me ponen los micrófonos cerrados, por favor. Bueno, gracias, sigo, acá voy con la medida cautelar de alimentos provisorios, ¿estoy bien acá? Esperen que sí, diapositiva 5, bien, el apartado de medidas cautelares de alimentos provisorios, ¿qué va a necesitar? Si yo digo que es una medida cautelar, por Dios, ¿qué dice Ricardo Martín? Porque no sé, porque sigue habiendo, sí, ya está, ya lo cerré, Nati, gracias, perdón, no es que me distraigo, sino que quería ver qué pasaba con el tema del micrófono. Bien, el artículo 550 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires nos va a decir que las medidas cautelares perdón, voy a cambiar acá, puede ponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer una sustitución de otras garantías. Este artículo 550 no es del Código Procesal, es del Código Civil y Comercial de la Nación y ahí vamos a ir al Código Procesal de cada una de las provincias para ver cuáles son los requisitos de las medidas cautelares. ¿Se entiende? Digo, vamos a ir para atrás, para que quede clarito, una cosa es el objeto principal de la demanda y otra cosa es la medida cautelar. Y lo voy a decir como lo digo, se lo digo a los estudiantes para que lo comprendan. El tronco del árbol es el objeto de la demanda. La ramificación es la medida cautelar, es como un hijito, como una ramita que sale de la demanda, ¿para qué? Para garantizar que ese niño o niña adolescente, mientras dure el transcurso del proceso, que puede llegar a ser largo, incluso cuando utilicemos el proceso más corto que establece el Código Procesal Civil y Comercial de cada uno de los lugares, puede tardar mucho tiempo, porque podemos tener algún inconveniente, por ejemplo, en el momento de la notificación. Si lo sabremos a eso, ¿sí? Podemos, podría llegar a ser que tardemos mucho tiempo en notificar, porque no hay chapa en la puerta de la casa, porque no está bien identificado el lugar, porque, bueno, muchas cosas. Y entonces, hasta que logramos la notificación, puede pasar mucho tiempo. Y eso ya es un escollo. Mientras ese tiempo pasa, esa persona, ese niño, niña, adolescente, no puede estar sin nada. Por eso la medida cautelar es importante. Hoy decía una colega en uno de los grupos de WhatsApp que estoy, que, la cual la felicité, no sé si está acá, pero no importa, la felicité porque, porque la felicité, no porque sea algo extraordinario, sino porque no, por ahí no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer o que tenemos que recurrir ciertas cuestiones. Inició un expediente en una jurisdicción que no era la que correspondía y como tenía medida cautelar y el juez se declaró incompetente, apeló la parte de que no había resuelto la medida cautelar y la Cámara se lo otorgó. Y eso es correcto. Correcto todo. Correcto la apelación que hizo la doctora y correcto que la Cámara le haya dicho al juez de primera instancia que a pesar de ser incompetente por el territorio, ¿sí? Debía, debía, sí o sí, resolver la medida cautelar. Porque, ¿qué carácter tiene una medida cautelar? Y esto sí, lo saben todos. Todos. ¿Qué carácter tiene? ¿Nadie? Ay, chicos, no me van a hablar así solas. Gente, colegas, por favor. A ver, voy a leer el chat. Urgente. Gracias, Claudia Aguilera. Gracias. Gracias. Provisoria. Bueno, sí, es provisoria. Precautoria. Urgente. Urgente. Entonces, como es de carácter urgente y encima estamos hablando de alimentos por decantación es de carácter alimentario, el juez, por más que sea incompetente, la tiene que resolver igual. Y luego, sí decir, para lo principal, me declaro incompetente y que se vaya al lugar que tenga que ser. Imagínense si cambia, voy a ir un poquito más lejos para que se den cuenta, imagínense si se declara incompetente ese juez que era de provincia, lo manda a capital y el de capital dice, ah, no, yo también soy incompetente. Y esto lo resuelve la Cámara ahora. Un año y medio. Y si no se resolvía la medida cautelar, esa criatura estaba un año y medio sin alimentos provisorios. Entre que va un juzgado, vuelve al otro, la Cámara resuelve, un despelote. Por eso, es importante el planteo de la medida cautelar, sí o sí, y que no importa si le erramos, si nos equivocamos, o lo que fuera que haya ocurrido, por cualquier motivo que haya ocurrido, que no sea ese el juez, o el juez sepiando y dijo, luego yo me voy a declarar incompetente, ¿sí? Por cualquier motivo, antes tiene que resolver la medida cautelar. Y la medida cautelar es urgente. ¿Sí? Y ahí sí nos vamos a ir al artículo 195. En adelante, puse yo, del Código Procesal, que va a hablar de todas las medidas cautelares. No solamente de las de alimento, sino de todas. Y entonces vamos a tener que tomar los requisitos específicos de las medidas cautelares en general. ¿Cuáles son? Verosimilitud en el derecho, tenemos que probar que esa persona tiene un derecho. ¿Cómo se prueba? En este caso se prueba de la misma manera que se prueba el objeto principal. Porque es la legitimación. Es con la partida de nacimiento. Verifica qué es el hijo y es suficiente para verificar qué es el hijo de ese progenitor o progenitora con el que no convive para reclamar alimentos provisorios. Verosimilitud en el derecho. ¿Peligro en la demora? El carácter alimentario. ¿Más peligro en la demora que eso? No hay. Y la tercera cuestión que en materia de familia es más flexible que es la contracautela. Estos tres presupuestos hay... Si me hablan en latín doctor Ricardo Martín Pumares estoy frita. Porque imagínense que mi lenguaje es como hice el código. Bien coloquial, bien llano y yo ya hace rato que no sé latín. I'm sorry. Tampoco sé inglés. Pero no importa. Es eso que dice el doctor Pumares que me apunta ahí y se lo agradezco un montón porque yo en latín saben que un supra y a lo sumo eso. Que a veces se lo dejo poner a los estudiantes para que se saquen el petiche del latín y nada más. ¿Sí? Verosimilitud en el derecho. Peligro en la demora y contracautela. Gracias Nati Rodríguez que fue estudiante de mi práctica y por eso se lo sabe de memoria. ¿Listo? Bien. Peligro en la demora. La contracautela. El punto tres. La contracautela ustedes dirán ¡Qué locura! ¿Qué contracautela vamos a poner en los alimentos? Pues bien. En los alimentos si quieren poner una contracautela pueden poner la contracautela juratoria. Porque es evidente que el niño no puede poner ningún otro tipo de contracautela. Porque otra cosa que a veces nos olvidamos los abogados es que la progenitora o el progenitor representan al niño. El titular del derecho es el niño niña adolescente. No el progenitor o la progenitora. ¿Sí? Por lo tanto cuando pensamos la demanda nos sacamos la visión adultocéntrica con la que nacemos en la facultad o nos chipean en la facultad y nos ponemos la visión del niño niña adolescente. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la cautela juratoria es la mejor. Y en ese sentido en familia es bastante flexible la cuestión. Con decir contracautela juratoria deberíamos estar cumpliendo con los tres requisitos de las medidas cautelares. Voy a apurar porque le prometí a Andrés que esto iba a hacer en una hora y ya estoy viendo el tiempo y veo que no voy a llegar en una hora. Así que voy a meterle pata. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para la demanda? Y acá ya le empezamos a dar formato a la demanda. Ya le empezamos a dar formato. ¿Están anotando? No se pierdan. Si quieren pueden anotar porque les prometo que van a con el PowerPoint que después se lo doy a Andrés van a estar bien para recordar todo esto. Además la charla va a estar grabada. Así que también pueden volver a la charla para escuchar mi tierna voz que está un poco rasposa porque ayer di nueve horas y media de clase para escuchar mi tierna voz y comprender de vuelta cómo estructuramos la demanda. ¿Cuáles son? Andrés, ¿quién habla ahí? Hay un micrófono abierto, por favor. Me encanta esto, me encanta. Creo que es Noelia Arroyo que le acabo de desactivar el micrófono. Bien, listo. ¿Cuáles son los requisitos para la demanda? Los requisitos para la demanda son dos cuestiones. Che, no les puse ningún artículo, qué mal que estuve acá. Los requisitos generales de cualquier demanda que están en el artículo 330 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, ustedes busquen en cada uno de sus provincias, sus jurisdicciones, cuáles son los requisitos de cualquier demanda, y además va a tener ciertas especificaciones porque es una demanda de alimentos y esto va a estar en el 636. Si mal no recuerdo, si lo recuerdo mal alguien me apunta. Especificaciones en los alimentos. ¿Sí? Entonces, cuando por ahí empiezan en algún grupo a decir, ¡Ay! No tengo un modelo de demanda, no tengo un modelo de demanda. Yo digo, ¿por qué no leen el código? ¿Qué es nuestro modelo de cómo hacer la demanda? Y vamos al código. Artículo 330 dice, el nombre del domicilio del demandado, o sea, estas cosas por lo menos tiene que tener el escrito de la demanda. Si no tiene esto, estamos pifiándole. El nombre del domicilio del demandante, el nombre del domicilio del demandado, lo que vamos a demandar alimentos, por tanto porcentual, en mi opinión, cuando pido porcentual, y yo lo que hago es decir, no sé, 30%, nunca digo 30%, siempre digo 40%, pero no le diga a nadie, 30% de alimentos y nunca menos de, para garantizar que si ese porcentual, esperen, esperen que hay una moto por ahí, voy a cerrar la ventana para que no se escuche, tanto ruido, ya volví, perdón, esto de hacer el zoom en la casa es tremendo. Bueno, el porcentual y el piso mínimo, por si algún día ese porcentual baja mucho, pero es transitorio, que esa persona, ese niño o niña adolescente no quede en Pampa y la vía, tenga por lo menos un piso mínimo garantizado, entonces yo por lo menos en el objeto lo estructura de esa manera, ¿sí? La cosa demandada designándolo con toda exactitud, clarito, clarito, no hace falta hablar en arameo, clarito, el derecho expuesto sucintamente va a pasar el PowerPoint, sí, lo regalo al PowerPoint, no hay problema, después les paso el link a Andrés y él que lo reparta, yo no me voy a encargar de repartir, son como 200 personas. Bien, el derecho expuesto sucintamente evitando repeticiones innecesarias, aunque a veces hay que recalcar algunas cosas un par de veces en la demanda, y la petición en términos claros y positivos, esto siempre es afirmando las cuestiones y no enredando las que no sabemos si es sí o si no. Acá veo algunos estudiantes, algunos, bueno, veo muchos estudiantes y nos ha pasado a recibir en la práctica algunas demandas que no sabíamos, algunas contestaciones de demanda que no sabíamos qué nos estaban queriendo decir y que el mismo juez les pedía por favor a los colegas que aclaren incluso el carácter en que se presentaban, como patrocinantes, como abogados, como con poder. Entonces hay que ser claro, porque si no después, y yo que soy bastante crítica del Poder Judicial después, nos ensalzamos contra el Poder Judicial y a veces somos nosotros que no sabemos escribir y no sabemos decir las cosas. ¿Sí? Bien. Va. La demanda será, van ingresando cada vez más gente, la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando el actor no fuera posible determinarla al promoverla, por las circunstancias del caso. Esto es para las demandas generales y está hablando de cuestiones civiles en particulares, pero eso en la parte de alimentos, ¿sí? Va a decir otra cosa, va a decir que por lo menos tenemos que denunciar un caudal aproximado aunque no tengamos en principio plena prueba de ello. ¿Para qué? ¿Para los alimentos provisorios? Sí o sí, para la medida cautelar de alimentos provisorios, el juez, la jueza va a necesitar un caudal aproximado que denunciemos aunque todavía no tengamos certeza de si ese es o no es el caudal. ¿Bien? Entonces, eso va a ser una diferencia con los requisitos generales. Vamos, la promoción de la demanda fue siempre, aún no definitivamente fijada, la promoción de la demanda fue imprescindible para evitar la prescripción de la acción. Bueno, acá se dan cuenta que está hablando de una cuestión civil que por ahí se prescribe y entonces, aunque todavía no tengamos algunos elementos por la mera prescripción, lo interponemos. En eso, no procederá a la excepción de efecto legal, que es algo que nos puede decir el juzgado si nosotros no cumplimos con estos requisitos específicos, ¿sí? Que tiene un defecto legal. Le faltan estas cosas, los requisitos generales. La sentencia fijará el monto que resulte de la prueba producida y eso va a ser específicamente así en lo que tiene que ver con la demanda de alimentos. Y ahora nos vamos a ir específicamente a las cuestiones propias de la demanda de alimentos. artículo 636 Lo tengo anotado en la próxima filmina, cualquier cosa lo rectificamos. Artículo 636 La part, título específico del juicio de alimentos. En ese artículo del juicio, de cómo es el juicio de alimentos, nos va a decir qué cosas debe tener nuestro objeto de la demanda, nuestra demanda. Acreditar el título en cuya virtud lo solicita. Hijo Responsabilidad Parental Ese es el título porque es por la responsabilidad parental Soy hijo de Listo Y con eso ¿Cómo lo vamos a acreditar? Con prueba documental La prueba documental ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando nacemos ¿Qué es lo que nos dan? Ni bien nacemos Una partida de nacimiento La partida de nacimiento Gracias Muy bien Ale Se animó Una partida de nacimiento Esa es nuestra prueba documental para acreditar el título en cuya virtud lo solicito Denunciar siquiera del caudal aproximado que ya lo dije Acompañar toda la documentación que tuviera en su poder y que haga su derecho de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 332 y ahí nos vamos a remitir a la parte de requisitos generales ¿Sí? Toda la prueba que tuviera en su poder y ahora vamos a ver que el código civil además nos amplía eso cuando somos actores cuando vamos por el niño ¿Sí? Ofrecer la prueba que intentare valerse Si ofreciera prueba testimonial los testigos declararán en la primera audiencia lo cual es más o menos así nos ponen una fecha y van los testigos y declaran cuando dicen los testigos y ustedes ponen prueba de testigo entonces algunos sostienen que intimar o la contraria prueba carta documento es así o demanda directa Muy buena pregunta Silvia Sequeira Gracias Te voy a explicar por qué podría ser mejor una carta documento antes de iniciar la demanda Si eso fuera una estrategia por ejemplo para acordar o haya me voy a cambiar porque me está dando sombra Ay, no sé si ahí estoy mejor Bien o haya la carta documento nos va a servir ¿Para qué? Para el retroactivo Que eso no lo puse acá Pero en realidad la demanda de alimentos va a ser retroactiva no desde el momento de la interposición de la demanda como creen muchos sino desde el momento en que efectivamente los peticionamos y es otro punto otro punto gracias Caro Gómez por la retroactividad otro punto y también tenemos que dejar aclarado nuestra demanda que se prevéan los alimentos para el futuro pero que vamos a presentar una liquidación por todos los alimentos adeudados desde el primer momento que fue notificado y la carta documento es sumo fehaciente de notificación Tips para los que están en Capital la mediación la mediación previa que es posible en Capital no en la provincia de Buenos Aires para cuestiones de alimentos es posible y es exigible en la provincia en Capital para la interposición de la demanda de alimentos el momento en que se notifica de que inició una mediación ese es el momento de la primera notificación algunos me van a decir prescriben porque no sé qué el tiempo no importa la prescripción o si estamos reclamando de mucho tiempo atrás en todo caso que lo interponga la otra parte como defensa y otro día hablamos de cómo contestamos esto porque ahora les estoy hablando cuando ustedes tienen que representar al actor pero otro día hablemos cuando debamos contestar cómo defendemos a alguien que recibe una demanda de alimentos eso es para otro charla bien aunque qué sucede con la notificación por carta de documento cuando los padres conviven bajo el mismo techo nada produce el mismo efecto produce exactamente el mismo efecto Noelia Rollo nada distinto a lo anterior a eso me refiero se deben alimentos de la interpelación fehaciente demanda carta de documento mediación esto es en Río Negro en general o Jota que ahora están aceptando Whatsapp o Jota tenemos varios casos de la práctica que no en la práctica tenemos personas que no tienen dinero para mandar una carta de documento Whatsapp y lo están aceptando si estamos pudiendo notificar por Whatsapp en familia cómo no vamos a poder avisar de que está en mora de que no está pagando alimentos y lo estamos planteando doctora en caso de que ambos padres tengan el cuidado personal del niño la misma cantidad de tiempo cómo se computaría la cuota usted me está hablando de otra de otra charla pero se lo voy a decir porque total ya nos vamos a pasar igual Andrés se va a tener que ir porque tiene me quiere abandonar no quiere ser mi partener y yo haría lo mismo si fuera yo me iría si me tengo que escuchar pero no importa así que vamos a decir igual un rato ojo porque es en marcha Fabi Fabi disculpame nada ya sé pero aprovecho sé que va a durar mucho conociendo a usted sé que va a durar más de una hora les pido disculpas a todos principalmente a vos pero bueno tengo otro compromiso y no tengo que abandonar así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Fabi el powerpoint como dijiste vos me lo pasás y después se lo mandamos a todos junto con el certificado así que muchísimas gracias a todos lo estamos viendo Fabi gracias dale Andrés éxitos gracias yo sigo ya me dejás de acá de administradores yo sigo los hechos los despido todo bien bárbaro vamos qué pasa ahí miren está el mito de que si tenemos iguales cantidad de día igual cantidad de espacio de cuidado y toda esa cuestión no hay que pasar alimento pues no pues no se puede pedir alimentos si alguno de los progenitores está completamente en diferencia económica del otro porque ese niño debe tener la misma condición de vida estando con uno que con otro entonces yo siempre doy este ejemplo no puede ir 15 días a la casa de la progenitora y comer caviar bien exagerado ningún pibe come caviar algunos comen sushi y ir a la casa del progenitor y comer arroz o polenta con lo rico que es pero no importa 15 días seguidos ¿se entiende? para que sea bien bien concreto el ejemplo ¿sí? tiene que poder comer equilibradamente en ambos lugares siempre entonces aquel progenitor que está con mejor condición y fortuna aún cuando pase el mismo tiempo va a tener que tal vez el caudal que va a pasar en concepto de cuota alimentaria no sea el mismo que si no conviviera pero va a tener que pasar algún tipo de cuota alimentaria ¿qué porcentaje del salario suelen fijar por hijos? ¿son estáticos? ¿varían? van a ver que no son estáticos ustedes van a tener que acompañar las condiciones y demostrar las condiciones por los cuales tal vez un hijo no necesita solamente el 25% capaz que requiere el 40% porque tiene discapacidad capaz que requiere el 40% porque el tipo de comida que come no es fácil de conseguir y así sucesivamente por eso no hay un modelo estático de demanda ¿sí? el modelo lo crean ustedes pero no se pueden olvidar de todos estos requisitos que van viendo acá ¿sí? bien de nada Mariana gracias por hacer la pregunta vamos seguimos estos artículos igual van a estar en la próxima filmina no se los pueden olvidar esto tiene que tener sí o sí la demanda si no va a tener esa deficiencia legal y se la pueden rebotar y le pueden decir Radecube no le van a decir que no la puede interponer porque es una cuestión de derechos humanos como alguien dijo por ahí y no te pueden denegar el acceso a la justicia te van a decir Radecube ¿sí? bien voy a ir leyendo ¿cómo hacemos ante la demanda que procedería contra los abuelos por el progenitor no tiene ingresos? ahí me escribieron en privado pero lo leo así para que todos sepan bueno ayer lo hablábamos justamente en el seminario los abuelos pónganse en la cabeza que son como un tercero en garantía son subsidiarios hago el paralidismo no es lo mismo son subsidiarios por lo tanto los abuelos van a tener la obligación del primer artículo que le mencioné del parentesco van a tener que tener en consideración más que nada no solo la condición y fortuna sino la necesidad de ese niño o niña adolescente son subsidiarios y son provisorios cuando el progenitor que no tiene trabajo que se hace el piola y no labura o se hace la piola y evade para no pagar la cuota alimentaria vuelve a tener ese ingreso fuera los abuelos ¿sí? y también si el otro progenitor con el que está a cargo está en buenas condiciones también los abuelos podrían decir bueno está bien pero no es mi drama esto abuelo no reemplaza progenitor solamente se viene un ratito de garantía hay algún micrófono ahí abierto porfa lo apagan se fijan lo apagan bien ahora sí continúo armar una demanda de alimentos acá esta filmina es la más importante creo yo creo yo me encanta decir filmina me arrestan porque no son filmina pero no importa me encanta decir filmina no sé cómo decirle si no bien esta es la más importante la estructura de una demanda de alimentos se encuentra dada por el caso particular eso es primero se lo tatúan acá a eso le digo acá se lo tatúan se le ponen acá esa frase en función de ello nuestra guía para crearla son los hechos del caso la normativa procesal aplicable que ya hablamos y en cuanto a los requisitos necesarios y específicos que es lo que acabamos de ver esta es la estructura de una demanda perdonen chicos este es mi modelo de demanda el sumario para el inicio toda demanda en la provincia de Buenos Aires arriba va un sumario que es el sumario es como un resumencito de lo que vamos a decir en la demanda que va a tener los datos del expediente actor demandado materia alimentos prueba documental que adjunto ese mismo sumario va a ir al momento del sorteo afuera del sobre donde adentro ponemos la demanda y la documental y cerramos el sobre pero eso como sorteamos lo vemos en otra oportunidad bien pero data porque yo corto ese sumario lo pongo en una hojita de otro word lo imprimo y lo pego no hay nada raro lo hacemos muchos de los abogados no es que lo inventé lo vi cuando empecé cuando empecé a trabajar vi que había algunos abogados que hacían eso y dije oh que genial eso es bárbaro queda clarísimo bien voy a leer acá Alejandro Tejada y los abuelos responden solo por alimentos nada de recreación ni nada de eso bueno sí en principio sí es sobre eso con lo que tienen que responder gracias Ale te quedó grabada la charla de ayer la clase de ayer bien el sumario para el inicio el título de mi presentación inicia demanda de alimentos punto medida cautelar de alimentos provisorios punto autoriza o solicita abogado del niño ya lo vamos a ver punto ese es el título de la presentación a mí me gusta en negrita y en arial 12 subrayado pero eso como diría la filósofa contemporánea Karina Jelinek lo dejo a su criterio chicos el título de la presentación la presentación del actor de la actora del actore y su letrado ahí es cuando la parte que viene a peticionar se presenta voy a usar un ejemplo porque la vi acá y hace mucho que no la veo a Sandra Duarte Sandra Duarte coma señor juez Sandra Duarte coma DNI tanto con domicilio real en tal lugar en representación de mi hijo pin 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 o mi hija pin 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 y así hola Sandrita en conjunto con mi abogada Fabiana Passini tomo folio datos del abogado y así constituimos domicilio constituimos domicilio electrónico nos presentamos y dicen y ahí arranca la poesía que más me gusta a mí porque es donde sacamos nuestra alma jexperiana nuestra parte creativa y empezamos a escribir perdonen no es que me divago es que realmente yo escribo de esta manera esta es la manera que escribo yo y si me pinchan un poquito en algunas oportunidades hasta puedo llegar a poner algún pedacito de alguna canción o de algún poema si resulta necesario piensen que yo ya tengo unos cuantos años pateando los tribunales y algunos jueces ya me conocen entonces me tienen paciencia me tienen paciencia la presentación entonces del actor y su letrado ¿a quién va dirigido? ahí me conecté en el objeto ¿qué pasó? alguien entró y tiene el micrófono abierto por favor lo apagan Mariana Zamudio gracias bien ¿a quién va dirigido? en el objeto de la demanda también vamos a decir contra quién interponemos esa demanda y ahí es donde vamos a poner los datos que decían los requisitos generales nombre nombre y apellidos completos Juanes Pérez hay miles en cambio Catalino Juan Pérez debe haber pocos entonces Juan Catalino Juan Pérez DNI tanto con domicilio en tal lugar ¿sí? y el caudal económico bien ¿a quién va dirigido? el objeto en el objeto vamos a poner eso y también en el objeto vamos a poner el porcentual que pretendemos que después demostraremos por qué y vamos a decir en los hechos y en la prueba por qué pero ahí solo los mencionamos no nos largamos con todo el rollo de los hechos en el objeto solamente lo mencionamos y si quieren pueden poner algún articulito de soporte pero no lo desarrollamos no copien peguen 52 millones de artículos con que lo mencionen suficiente si quieren hacer bulto para cortar y pegar algún artículo que sea un artículo apropiado lindo el que pinche el que duele no cualquier artículo ¿sí? la descripción específica de lo que se pretende el objeto lo relativo a la competencia no olvidar lo relativo a la competencia ¿por qué lo estamos sorteando ahí? en ese lugar en la jurisdicción de perdón la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires en la localidad de o el partido de Lomas de Zamora y no en el de San Isidro ¿por qué? no tenemos que justificar Milagros no te me duermas ya termino te lo prometo perdón Milagros yo voy mirando las caras me tengo que ver si el público se aburre bien lo relativo a la competencia el relato adecuado de los hechos específicos de los hechos específicos usen conectores usen palabras agradables relaten los hechos de una manera que se comprendan ¿sí? y recuerden no están hablando ustedes está hablando su representada el uso de primera o tercera persona muchas veces pasa que en los hechos me hablan en tercera persona y cuando van al momento del derecho habla el abogado en primera persona no siempre tercera persona salvo que vayan como apoderados pero si van como representantes de no se apropien del conflicto trabajen el conflicto no es de ustedes el conflicto es de la parte aunque a veces pareciera que es nuestra la parte no son ustedes nosotros los abogados somos reemplazables si pensamos en los autos de un expediente no figuramos figuran las partes ¿sí? entonces no se apropien de ese conflicto gracias Alfredo no se me vaya Alfredo porque cuando dicen así porque se quieren ir excelente disertación y empiezan a rajar no raje no raje que todavía falta espere quédese vamos el relato adecuado de los hechos específicos el derecho aplicable siempre interrelacionado con los hechos ay por Dios cuando veo una demanda yo hablo de los estudiantes siempre porque es a ellos a los que les enseño una demanda en el que agarran un pinball con y le cargan todo el código civil el comercial las convenciones todo y empiezan a estallar ¿saben lo que es el pinball? ¿no? ese juego de la de que tiran pintura bueno y empiezan a estallar contra el world un montón de normativa alguna le pegan alguna le pegan seguro pero otra no tiene absolutamente nada que ver nada que ver con los hechos del caso el derecho va interrelacionado con el derecho y esto se lo digo siempre déjalo interrelacionenlo vayan y vengan entre los hechos y el derecho porque esa es la magia ese es el sustento pegar cortar y pegar cosas que cuando y yo soy súper jodida y yo voy a ver si cuando me contestan una demanda o me mandan o me interponen una demanda y yo la tengo que contestar me voy a fijar si lo que me están citando como prudencia es aplicable al caso no y si no es aplicable se los voy a poner en la negativa entonces hagan esa interrelación específica entre los hechos y el derecho lo que específicamente va concaténelo con los hechos ¿por qué este artículo es aplicable acá? ¿por qué traigo un artículo por ahí de celiaquía? ¿y por qué este niño celíaco? entonces no es lo mismo cualquier alimento para él ¿me explico? ay están tan callados que me da cosa digan me está diciendo cualquier cosa si no bueno esto es lo que quiero decirle apartado de la medida cautelar de alimentos un apartado específico respecto de la medida cautelar con todas las especificaciones que ya dijimos la prueba específica de la que me valdré en conjunto con la conexión de lo que deseo probar todo está relacionado en una demanda cada punto está relacionado con el otro ojalá me hubieran explicado así como hace la demanda en la facultad ¿vieron? no usarían modelos si fuera así no usarían modelos así se lo explico yo a los estudiantes después les queda tatuado a fuego pero hay que aprender a escribir somos abogados hay cosas de la escritura que fallan que son de primaria volvamos a cuando nos enseñaron a redactar una carta lo dije el otro día creo que en una práctica lo dije el otro día tengo una hija de seis años a la que le enseñan cómo escribir una carta o sea que no pasó de moda por más que nos whatsappiemos no pasó de moda ¿sí? esas son las reglas de la escritura el apartado de la medida cautelar las pruebas de las que me valdré con conexión de lo que quiero probar no pongan cualquier prueba no pongan un perito calígrafo si no van a tener una firma o algún documento o algo que quieren probar en relación a eso ¿para qué lo van a poner? pongan la prueba específica no pierdan tiempo las autorizaciones de otras personas en la causa un apartado específico de que autorizo a otras personas a ver la causa porque por ahí nos podemos enfermar sabían que los abogados igual nos enfermamos ¿no? porque ustedes creen que tenemos capa y somos superhéroes y todas esas cosas no nos podemos enfermar capaz que tenemos ganas de vacaciones alguna vez y es más barato irse en marzo que irse en enero y bueno y podemos dejar a alguien de confianza Felipe se ríe podemos dejar a alguien de confianza para que vea el expediente yo una vez lo hice igual era un despelote cuando volví porque soy quiquillosa Felipe soy quiquillosa cuando volví era un quilombo que no podía más entonces dije nunca más vuelvo a pagar caro en enero y me voy en enero bien ¿habrá alguna posibilidad de que nos comparta sus diapositivas? sí, obvio ahí lo dijo Andrés lo voy a dejar excelente que use lenguaje inclusivo inclusivo gracias algunos se podría enojar pero bueno trato de hacerlo las autorizaciones y luego ¿qué más? ay por Dios se me puso esto y ahora no veo lo que puse ahí bien el último punto que no logré verlo porque había puesto ah el petitorio importantísimo el petitorio ¿el petitorio qué es? es un resumen desde lo que ocurrió desde lo que pasó desde el principio hasta el final que me tenga por presentado en legal tiempo y forma que se tenga por constituido domicilio que se tenga por aportar la prueba documental todo empiezan desde arriba y van haciendo el resumencito hacia abajo ¿puede tener otras cosas la demanda de elementos? sí si es apropiado sí puede tener otras cosas ¿por qué no? ¿por qué no puede tener otras cosas? si es apropiado el caso porque fíjense que en uno de los artículos que le leí les decía específicamente que ustedes no pueden pedir régimen de cuidado personal en la demanda de alimentos esa es otra cuestión ¿sí? pero si son cosas que van y que son relativas y ahora van a ver qué otro apartado por ejemplo pueden poner que son relativas a la demanda de alimentos tranquilamente tranquilamente lo pueden poner y yo una pregunta ¿puse liquidación de gasto? no no me interesan lo único que yo tengo que probar es la condición y fortuna del demandado ¿por qué? imagínense los hijos de Guandanara si no los hijos de Guandanara ¿por qué tienen una cuota tan alta? seguro les sobra para llenar la heladera con esa cuota porque sigue la condición y fortuna del progenitor no porque igual se visten con Gucci les digo que es carísimo Gucci pero aún así les sobraría entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer la condición y fortuna es lo que tienen que demostrar no la necesidad ¿qué es eso de liquidar? ¿qué vale menos un chico que va a un colegio público que un chico que va a un colegio privado? ¿gasta menos? no entonces nada de liquidación por lo menos así lo hago yo y nunca me ha fallado el que le quiere poner la liquidación les digo que eso es un viejo paradigma había fallos que decían es suficiente con que la heladera esté llena ya no es más así pero es un muy viejo paradigma básicamente y acá sí hice el paneo de todos los artículos código procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires más código civil y comercial de la nación la estructura artículos artículo 331 con más del 636 del código procesal civil y comercial de la nación artículo 332 también del código procesal civil de la nación la competencia que lo dije pero no lo dije figura en el artículo 716 del código ahora vamos a hablar de la etapa previa esperen ahí esperen esperen esto no se vaya ya le voy a contestar artículo 716 del código civil y comercial de la nación nos dice la competencia ¿cuál es la competencia? hay que poner la competencia es una cuestión propia de todas las demandas y en este caso en particular más porque la competencia ¿cuál es la competencia determinada por el código civil para los niños niñas y adolescentes? ¿alguno lo sabe? seguro voy al chat voy al chat que suena voy al chat que suena ¿y qué dicen? no dicen nada ah su centro de vida bien su centro de vida en los casos que es difícil demostrar ingresos y gastos un caso de un progenitor que solo hace delivery ya le voy a decir qué prueba puede utilizar ahí el de su centro de vida bien aclaración perdón chicos que ayer les dije esto a los del seminario pero no viene mal para el examen no mentira ellos no tienen examen tienen tecina y están felices con eso bien el centro de vida no necesariamente es igual al domicilio de el niño niña adolescente el centro de vida es donde el niño mayoritariamente se desarrolla y realiza sus actividades y voy a dar el ejemplo de un fallo que hubo en alguna oportunidad que dijo que el centro de vida de un niño era en capital aunque todas las noches se fuera a dormir a provincia de buenos aires porque porque iba al colegio en capital porque iba al club en capital ya esperen para un poco con las preguntas ya les voy a contar porque iba al club el capital no es donde vive el alimentado o jota ah no si el alimentado creí que había decía alimentarte chicos perdón también estoy chica bien el alimentado no es donde vive específicamente puede ser donde desarrolla su vida insisto con este fallo el niño el niño iba al colegio en capital hacía los cumpleaños en capital porque todos sus amigos eran de capital iba a un club en capital porque la madre trabajaba todo el día en capital entonces solo iban a dormir a la casa e interpusieron la demanda en capital y se tuvo como centro de vida capital federal ¿sí? entonces ojo que hay puede haber una discordancia entre centro de vida y medio específico incluso el centro de vida puede ser un domicilio que no sea el del documento es el domicilio real y el domicilio real no necesariamente es el domicilio del documento porque puede que no haya hecho cambio de domicilio todos esos tipos bien arriba había una pregunta que esperen quiero subir así no me voy me fui muy arriba ahora habías hecho una pregunta me la repetís porque ya te perdí en el chat porque hicieron tres millones de preguntas bueno voy contestando estas mientras y no sería oportuna la liquidación cuando el progenitor trabaja en negro no porque no cambia la cuestión para el caso que el juez lo tenga en cuenta Noelia te voy a contar hay un fallo de corte que dice que nadie por más en negro que trabaje se puede tener como que trabaja obviamente son pautas no necesariamente tiene que ser realidad nadie por más en negro que trabaje en negro suena horrible vamos a decir que trabaja de manera informal que trabaje nadie trabajaría por el menos del salario mínimo vital y móvil o sea ese es el piso mínimo que vamos a tener en cuenta como ingreso y tengo un fallo propio en ese sentido en donde pude determinar lo que tenía en blanco porque era la jubilación era fácil de determinar pero además era mecánico dental lo dijo en la absolución de posiciones y como no pudimos determinar efectivamente el caudal la jueza dijo nadie trabaja por menos del salario mínimo vital y móvil o sea que a lo que cobraba en efectivo en efectivo no que estaba registrado le añadió un salario mínimo vital y móvil y sobre lo que cobra o sobre lo que tiene registrado aumenta el porcentual para retener alguien entró creo que fuiste vos Gaby con el micrófono abierto bien esa sería la respuesta por arriba había una pregunta que decía ¿cómo hago para demostrar? ¿cómo hago para demostrar? porque trabaja en negro o no está registrado el caso de los deliveries no sé si el caso de los deliveries depende si usan alguno de estos SAP les digo que están bancarizados y tienen que facturar así que ojota que no se pueda demostrar cuánto es el ingreso el monotributo nos dice cuánto es el ingreso las categorías nos dicen cuántos son los ingresos así que ojota lo que sí puede ser difícil es de demostrar efectivamente eso nos dan parámetros bueno esto no es mío es del doctor Solari pero que a mí me vino bárbaro y lo uso siempre y cuando digo que lo pongo como prueba enseguida alargan la plata el veedor la figura del veedor que utilizamos por ahí para el derecho comercial la traemos acá pedimos un veedor un veedor arriba de un taxi para ver cuánto recauda el taxi por semana durante un mes van a ver cómo largan el dinerito rápidamente cuando ven que tenemos la figura del veedor como prueba bien o sea se podría fijar de acuerdo a la escala salarial perfectamente posible Ricardo Martín perfectamente posible bien voy a seguir así termino con las diapos bien la competencia entonces determinada por el centro de vida en base a la prueba esta parte es genial porque empiezan a preguntar ¿qué prueba pongo? esto es simple toda la prueba toda la prueba lo pone como prueba Agustina al veedor ¿cómo hacemos posible lo del veedor? decimos que queremos probar el caudal económico en la parte de la prueba y que le pongan una persona de veedor ¿sí? se solicita como prueba ¿sí? de veedor para estipular la recaudación durante un tiempo determinado y ahí hacemos un promedio después ¿no? no sé dos semanas una semana lo que sea ¿sí? bien la prueba tomamos la parte del código procesal que en la provincia de Buenos Aires va del 385 al 478 ¿sí? y vemos todos los medios de prueba que nos habilita el código procesal y vamos haciendo un paneo prueba documental ¿qué es la prueba documental? una fotocopia de DNI ¿es prueba documental? sí es prueba documental ¿la partida de nacimiento ¿es prueba documental? sí es prueba documental ¿el recibo de sueldo ¿es prueba documental? sí es prueba documental ¿la fotocopia de la obra? sí es prueba documental ahora a toda prueba documental que esté medio flojita y que la otra parte nos pueda decir que la desconoce su oficio de constatación por ejemplo alguien dijo la carta documento para notificar ¿es prueba documental? y sí como en derecho laboral lo es el telegrama es prueba documental se aporta como prueba documental eso se aporta como prueba documental el seguimiento de envío del correo argentino Andreani Oca todos lo tienen y en la prueba de oficio ponemos además que para el caso que por eso dije interrelacionada con lo que queremos probar para el caso que la desconozcan vamos a oficiar a tal o cual organismo ¿sí? luego prueba documental prueba de oficio prueba de testigo los testigos requieren ciertos requisitos también lo dice el artículo del código cuáles son las cosas que tenemos que poner de los testigos nombre apellido completo dirección completa DNI completo profesión ¿y para qué los queremos? sin decir sin adelantar qué es lo que vamos a preguntar y demás pero para qué los queremos para demostrar qué ¿sí? bien pero además de la que está en el código procesal particular de cada lugar tenemos el artículo 710 del código civil y comercial de la nación y ahí enchufamos el veedor para quien haya preguntado por ahí arriba que habla del principio de flexibilidad de la prueba en los procesos de familia o sea todas las pruebas que nos habilita el código procesal y cualquier otra que se nos ocurra un chat un mensaje foto de instagram ¿sí? yo la he usado un señor que terminó de salir de una audiencia conciliatoria ¿existe jurisprudencia para pedir costas por su orden? el padre es quien inicia demanda a fin de que le establezcan la cuota ahora te voy a decir eso banca Rosa Inés Lastiri banca un segundo certificado de dominio eso es prueba de oficio si lo tiene en papel es documental y además hay que pedir el oficio porque eso puede modificarse ¿sí? hay que ver en qué momento modificó o si es que hubo modificaciones en qué momento lo hizo porque puede ser un fraude para evadir la cuota alimentaria pero es harina de otro costal bien toda esa prueba la prueba del vedor iría incorporada en la flexibilización del artículo 710 ¿qué más? el apartado del abogado del niño gente por Dios traigan ayuda el asesor de menor debería hacer una ayuda pero lamentablemente se reminan que se me quedaron congelados díganme que me escuchan aunque sea ¿sí? ¿se escucha? gracias Néstor Castro gracias después del abogado del niño ¿qué dijiste Fabiana? bien el abogado del niño traigan ay todos me dicen que sí gracias gracias traigan al abogado del niño a que les colabore en esta circunstancia es mejor dos es mejor dos personas que uno solicitando más insistencia ¿sí? me van a decir pero es una cuestión patrimonial no los alimentos no son patrimoniales los alimentos son de carácter de derecho humano y el niño puede pedir cuestiones específicas que por ahí la progenitora creyó que no eran importantes tenemos un caso en la práctica el abogado del niño fue solicitado porque el niño pidió que la cuota alimentaria de él tuviera específicamente garantizado sus elementos de estudio para las materias y va a un colegio que es ay esperen ustedes quieren pagar y pagar paren un poco entendamos la demanda primero bien el abogado del niño fue solicitado porque el niño quiere que se le garantice sus elementos de estudio porque tiene materias que son ¿cómo son? ay el colegio este que son técnicos ahí está el tablero gracias Sergio Machado del colegio técnico el tablero las cuadras bueno todas esas cosas que son carísimas y la madre no se la puede comprar ¿sí? y entonces él quiere que la cuota alimentaria que ha establecido que eso va a estar siempre cubierto porque él quiere estudiar ¿sí? bien ah Natalia Ponce salta porque sabe de qué caso le estoy hablando pero no vamos a decir el nombre Nati bien había una pregunta por ahí que decía ¿existe jurisprudencia para pedir costas por su orden? el padre es quien inicia demanda a fin de que le establezcan la cuota claro podría existir en ese caso dice la la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dice que el alimentante dije bien ¿no? sí paga siempre siempre y lo digo con mucho pesar porque fue un fallo en contra no el de corte el de cámara perdón no el de corte fue un fallo contra un presentado mío que ganamos porque la señora estaba mintiendo porque se estaba pagando todo y se pagaba en función de un porcentual mayor al que estableció la sentencia una locura ¿sí? ahora te voy a contestar Machado ahora te voy a contestar y para compensar que le bajaban la cuota al niño algo que no debería haber hecho nunca el juez porque de voluntad propia el progenitor pagaba un 35% de su salario ¿sí? de sus ingresos y el juez bajó la cuota alimentaria al 30% jueza ¿sí? pero nos hizo pagar las costas yo apelé porque era incongruente el pago de las costas con los fundamentos de la sentencia y la cámara y la cámara ¿sí? dijo que el alimentado paga siempre porque tal cual como se lo manifesté hace un rato la progenitora representa al niño pero hay un fallo por ahí pululando yo lo leí el otro día no me pidan que cabecé se los pido por favor decía la propaganda pero si googlean ahí está el 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 donde pueden buscar fallos que están todos ahí y lo buscan muy sencillamente que hay algunos precedentes de que cuando es el progenitor porque la progenitora no recibe por ahí o cuando es el que el alimentante el que inicia porque la otra parte no abre la cuenta no le recibe los alimentos y demás puede pagar puede pagar puede puede no hacer episodio de terror puede pagarse las costas por su orden ¿sí? por su orden si se puede convocar siempre el abogado del niño se puede convocar siempre el abogado del niño lo dice la 26 061 no establece el límite de edad para ello después que te lo admitan eso es otro cantar es materia de tu tremenda fundamentación que vas a hacer Sergio Machado para que resulte inadmisible que te lo nieguen porque es una garantía del niño una garantía convencional y constitucional aunque el código civil le haya puesto edades la ley 26061 que convive con el código civil y tiene la misma jerarquía es más beneficiosa por lo tanto en cualquier momento podrías convocar el abogado del niño bien sigo ya termino os prometo cuando se aburren me dicen bueno hagamos otra charla porque esto ya me cansó pero nada ustedes lo piden o sea si lo pidieron ahora se la bancan che no me dejen acá hablando sola de los derechos humanos ¿por qué hablo de los derechos humanos? lo voy a poner a simple título como simple título ya hablamos de jurisprudencia se puede decir bueno todo eso ustedes lo van a poner en el babaje y en el apartado de derechos pero no se olviden que los alimentos son un derecho humano y como derecho humano debe garantizar por lo menos estas cuestiones dice la opinión consultiva número 12 del comité de derechos sociales y culturales del año 99 ¿sí? de la convención ¿sí? del pacto entonces esto por lo menos tiene que estar garantizado tiene que tener todos estos presupuestos en base a que son derechos humanos ¿sí? y el estado debe garantizar que se cumplan ¿por qué? porque una de las cosas ¿se acuerdan que cuando hablamos de la medida cautelar dijimos que esta colega genia que no sé si está acá Caro María Carolina lo si no paga el padre que paguen los abuelos ya hablamos de eso no voy a volver a hablar de eso Marcelo Filipe si además tiene un auxiliar que lo cuide ¿también va en la demanda? no entiendo esa pregunta un auxiliar que lo cuide ¿a qué se refiere? Claudia Aguilera reformule su pregunta Néstor Contreras doctora muy buena charla Néstor no te vayas no sos vos Castro es otro no te vayas ya termino lo de los abuelos ya lo hablamos vamos al tema de los derechos humanos tienen que fijarse acá tienen que poner cuestiones de convencionalidad y de la constitución pero sobre todo de las cuestiones de convencionalidad está lleno de fallos de corte interamericana que hablan al respecto está lleno de informes de UNICEF está lleno utilicen eso como herramienta porque el poder judicial es un poder estatal que tiene corresponsabilidad y por ejemplo dentro del marco de las medidas cautelares no basta con la sentencia que las otorga las tiene que efectivizar a eso se llama tutela judicial efectiva y viene de todo el marco convencional entonces ¿por qué digo esto? porque muchos jueces se echan a estar si inicia una afiliación ¿cómo corre con los alimentos? ah hermoso tema pero ustedes están preguntando cosas que no son de la responsabilidad normalita ahí no hay responsabilidad parental doctora Rosamanta Marcela todavía porque la responsabilidad parental va a nacer con la afiliación y ahí todavía no hay responsabilidad parental entonces es otro cantar pero va por medida cautelar nada más solo eso voy a decir próxima charla hablaremos de esos supuestos que no son del marco general bien no se olviden de fundamentar desde ahí desde las convenciones desde los derechos humanos denle fuerza a esas circunstancias para lograr esto de la tutela judicial efectiva al menos en la medida cautelar pero también en la sentencia muchos jueces se quedan tranquilos porque dicen total la sentencia ya salió pero la sentencia no necesariamente indica o tiene su rebote específico en la cuota alimentaria porque puede estar ahí la sentencia el papelito pero nunca logramos efectivizarla y te dicen vaya por la vía que corresponde ejecute es otro juicio no tutela judicial efectiva hagamos algo ya para efectivizar esa sentencia y los alimentos provisorios también sigo apartado específico de abogados del niño el artículo 27 de la ley 26.061 en lo que nos va a decir que en todo proceso administrativo o judicial el niño de cualquier edad puede peticionar desde este artículo van a arrancar a fundamentar el apartado del abogado del niño retener el carnet de conducir no permitir el ingreso al casino existe un fallo un fallo de que ah sí de lo de la afiliación sí yo ya tengo uno también también tenemos uno en la práctica hay fallos en algunas cuestiones de la práctica y no hay que olvidarnos de los intereses por incumplimiento que son de los más altos también lo voy a decir ay están on fire paren un poco paren un poco ay no lo dije esperen 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 antes de irme ahí lo voy a decir lo de los intereses que es verdad que me apuntan por ahí que me apuntan por ahí y ya terminamos leo conclusión no no lee nada no lee nada que lee no lee nada si no leyó nada de dónde está leyendo eso bien les quería comentar esto esto de los intereses que dice ahí la compañera el código mismo nos dice que para el retroactivo los intereses son los más altos que establece en este caso por la jurisdicción el banco provincia de Buenos Aires y van a decir de dónde sacó esos intereses ay Dios ay Dios no se me ahoguen en el vaso de agua está el contabilizador de intereses en la suprema corte de la provincia de Buenos Aires ponen desde cuándo quieren contar los intereses hasta cuándo quieren contar los intereses supongamos un año atrás ¿qué día es hoy? 17 del 9 de 2020 ponemos ¿desde cuándo? 17 del 9 de 2019 ¿hasta dónde? 17 del 9 de 2020 ¿qué monto? de cuota ¿sobre qué monto vamos a fijar el interés? sobre el monto de la cuota que nos hayan fijado 10 mil pesos por ejemplo apretan y les tira el interés para el lo van a hacer mes a mes mes a mes o sea que para el mes de septiembre 2019 el interés va a ser de 10 mil más lo que haya tirado el monto de interés ese número sumado va a ser la base para el mes de octubre ese monto que les da ahí sumado va a ser la base para el mes de noviembre y así sucesivamente otro día si quieren hacemos una liquidación la tengo pendiente por 52 millones de grupos la liquidación es que odio las matemáticas odio y ahora sí para terminar que ya no estamos aburriendo todo ahora sí ¿ustedes quieren ver modelos? ¡ay por Dios que funcione esto! ahí van los modelos ahí van los modelos ahí por favor ¿qué fue? bueno estos son todos los modelos que yo les voy a dar y no se rían ni se enojen pero la realidad es que ¡ay! ahora no puedo volver esperen voy a poner escape ahí está escape siempre funciona ¿vieron? la realidad la realidad que cuando me piden modelos no se rían ¿qué son esas? ¿qué es eso? bien no se rían no se rían sí soy una estandapera esos son los modelos que yo les voy a dar cada vez que me pidan un modelo sobre todo si son abogados ¿por qué? porque si yo les doy modelos nunca jamás vamos a poder pensar una cosa que no sea diferente a la otra les digo esto porque hace 12 años que soy abogada y ya me puedo jactar porque pasado los 10 podemos decir ¡ay! hace 12 años que soy litigante ya lo podemos decir sí antes de los 10 milagros no te rías antes de los 10 no lo podés decir si ya cumpliste 10 ya lo podés decir milagros se ríe porque dice esta mujer me está mirando bien después de los 10 lo podés decir y nunca jamás en mi vida nunca usé un modelo tuve la suerte de que mi marido litigaba hace bastante tiempo o trabajaba con el padre más que litigar hace bastante tiempo y él me explicó de esta manera que yo les estoy explicando a ustedes y yo lo empecé a hacer siempre que arranco una demanda la arranco en hoja en blanco sean creativos sean creativos por favor porque para eso para eso estamos acá también y para eso estudiamos para ser creativos si nos encasillamos en un modelo por ejemplo nunca hubiésemos sabido bueno perdón para abogada no encontré puse lo que puse Biasoni porque no encontré no podía poner un se enojan porque puse chicas puse lo primero que encontré perdón y bueno y salen más chicas que chicos quería poner chicos pero no encontré y así es que que llego a la conclusión todos los estudiantes todos lo tienen tatuado en la piel y que mi conclusión es muerte al modelo basta basta hoy se lo estoy diciendo a 95 personas Dios mío me van a sacar la matrícula por decir esto no importa muerte al modelo arrancamos desde cero seamos creativos el código procesal nos está diciendo qué hacer adaptarse al caso particular tal cual ¿saben por qué? está grabado ay Ale ¿por qué me hacen esto? avísame antes Dios bien ¿saben por qué la conclusión es muerte al modelo? porque yo creo que el modelo achata nos hace vagos sin querer y entiendo que en la vorágine de trabajo es mucho más sencillo utilizar un modelo que sentarnos y pensar pero también les aseguro que como eso es un ejercicio mirá puse muerte al modelo y empieza a bajar la cantidad de gente se van se van no se vayan che no se enojen así es un chiste hay que tener un poco de humor también para ejercer el derecho de familia piensen que no son solo 12 años ejerciendo sino que son 12 años ejerciendo derecho de familia entonces si no lo tomamos con humor estamos fritos pero sí pienso que la mejor manera de crear una demanda por eso puse modelos para armar es adaptar el caso particular a nuestra demanda y por eso la primer entrevista que tenemos la primer entrevista que tengamos con nuestros consultantes y todo el resto de las entrevistas que tengamos es importante que esa consulta nos diga todo incluso aquellas cosas que creemos que no son importantes eso nosotros después lo vamos a filtrar yo he llegado a decirle a la gente cuando su historia es muy larga porque además la gente se quiere desahogar y por ahí nosotros queremos los alimentos pero ellos nos cuentan todo todo bueno escríbalo porque por ahí con una entrevista no alcanza y me lo escriben una banda por mail y yo voy ahí haciendo el filtro de lo que me interesa para la demanda y lo que no me interesa como hechos los hechos una buena entrevista y un buen relato de los hechos no solucionan el conflicto es lo que hace que después todo el resto venga qué derecho vamos a aplicar qué jurisprudencia vamos a aplicar y todo lo demás sobre el modelo seamos creativos no todos los casos son iguales algunos van contra abuelos y padres otros no por eso mismo por eso no hay modelo Mariana Zamudio por eso no hay modelo hay registrados otros no otros tienen varios trabajos etcétera por eso mismo pero yo te puedo asegurar que a veces no lo tenemos en cuenta cuando copiamos y pegamos a tal punto que hasta copiamos y pegamos los DNI de otra persona para mí es un ejercicio en la audiencia de alimentos permiten acordar régimen de comunicación me salió por una beta que podría ser hay una flexibilidad interesante en el derecho de familia y si lo que pretendemos es el acuerdo y el acuerdo se dio espontáneo ahí si a mí me dicen y a mí me preguntan y yo estuviera enfrente de un juzgado de familia que ojalá algún día alguien ojalá algún día pase el psicológico porque el examen ya lo pasé pero está claro que el psicológico no lo paso que algún día pase el psicológico y esté ahí yo diría que sí porque la voluntad de las partes es lo que prima y como juez y como posibilidad de abrir cuestiones de oficio podríamos abrir en ese mismo momento algún expediente de régimen de comunicación para que quede ya implementado el régimen de comunicación para qué vamos a hacer venir esa familia otra vez desde cero si ya lo pudieron acordar ahí bien ¿hay preguntas? aparte de esas en etapa previa se pueden Mariana no me escuchó nada dije que no hay etapa previa en el derecho de familia así que opóngase a la etapa previa salvo que usted crea que le va a ser beneficioso Mariana porque también el abogado debe aprender Soledad Petersen que va a entrar ahora es estudiante a cualquier hora vino a cualquier hora ella cree que yo voy a estar acá hasta las 10 de la noche no Soledad Sole estás ahí vení cuando quieras Sole no hay problema bien en la etapa previa se puede sí que se puede también pero yo en particular insisto hay que decirles a los jueces que en provincia de Buenos Aires no hay etapa previa porque la etapa previa puede dilatar mucho el proceso y algunos hacen los otas de darnos la cautelar de alimentos provisorios diciendo total hay etapa previa entonces ustedes sabrán cuándo ponerse y cuándo no si a mí me dan los alimentos provisorios de una y además me ponen una audiencia conciliatoria rápida y bueno puedo admitir que utilicen el tema de la etapa previa pero si no no el juicio que corresponde ¿se entiende? esas ya son cosas que ustedes van a tener que ver en el momento y en la situación particular muchísimas gracias un gusto escucharte gracias Fabiana no sé qué más dice pero muchas gracias tú excelente Cava ¿cómo hacemos para ir a una mediación gratuita? bueno en realidad hay una oficina de mediación de familia que estaba yo hace mucho que no hago familia de ese estilo en Cava porque ahora tengo una mediadora que es recopada y voy directamente con ella pero claro como es de alimento siempre pago el alimentante y yo en general voy por el alimentado en general pero si hay un centro de mediación de familia que estaba sobre la calle Uruguay o Montevideo Uruguay Uruguay creo que es ahí a la vueltita del colegio de abogados no sé ahora cómo será el procedimiento perdón soy de provincia de Buenos Aires lo dije desde el principio pero ahí es donde se solicitaba la mediación que era en forma gratuita porque es un centro de mediación Doc si no contesta la carta de documento se lo puedo reenviar por WhatsApp usted se lo puede reenviar luego eso va a ser prueba ante el juez y ahí veremos ahí va a tener que pelear la validez de esa prueba ¿sí? Mabel Casanova ¿sí? bien ¿algo más? gracias Doc venga a Río Cuarto a explicar bueno chicos si me pagan el pasaje está complicado para viajar igual gracias por esta charla gracias Leonora Ahumada ella fue estudiante así que bueno nada me tiene que decir eso porque fue estudiante bueno listo yo no tengo más nada para decir porque ya dije mi gracia que es muerte al modelo yo ya lo tengo grabado espero que les haya servido espero que ay no sé quién habla ¿quién habla? ¿quién habla? apague el teléfono diga quién es y hábleme bien espero que les haya servido lamento si los decepcioné porque esperaban que trajera Word con distintos modelos y qué sé yo lo lamento en el alma los que me conocen sabían que la palabra modelo era como dijeron el otro día una engaña pichanga pero no es una engaña pichanga insisto con esto a mí me gusta sostenerlo por esta cuestión porque creo que cada caso particular requiere su pensamiento propio nuestra creatividad propia y porque eso también creo que hace mejores letrados y letradas no es mi caso pero capaz que con ustedes funciona bueno ¿listo? ¿terminamos acá? ¿ya está? ¿siendo 7.44? bien desde Comodoro Rivadavia la saludo ¡ay! ¡gracias! miran más yo soy de Comodoro Rivadavia nacida y criada hasta los 18 y luego me vine a vivir acá no sé ¿quién será? ¿cómo llegó esto a Comodoro Rivadavia? ¡guau! bueno listo ¡chao! nada más por ahora la próxima nos vemos voy a dejar de compartir y voy a final claro me olvido que yo soy la hospedadora chicos listo ¡chao! gracias luego paso el powerpoint se lo paso a Yale Néstor ¿querés decir algo? Néstor Castro saludá bien muy bien paso el powerpoint y y bueno la charla está grabada así que después supongo que eso a Yale se encargará de subirlo y demás ¿cuándo será la próxima charla? no sé listo basta para mí basta para todos ¡adiós! todo todo paso todo 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 toda todo todo